Este tutorial se corresponde a cómo resolver las inequaciones de segundo grado en primero de bachillerato de ciencias sociales. Así que el módulo operandi, como siempre, son los pasos a seguir para resolver este tipo de problemas, van a ser tres. En primer lugar, aplico la fórmula para la ecuación de segundo grado. Después dibujo los intervalos en función de los valores de x que obtenga. Y para terminar, compruebo tomando un valor en cada intervalo cuáles cumplen mi inequación. Vale, entonces tenemos aquí esta inequación de segundo grado. x al cuadrado menos x menos 6 menor que 0. Y lo que hago es aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado para sacar los valores de x que hacen 0 esa ecuación. Vale, entonces como veis ahí, simplemente aplico la fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2 por a. Y obtengo dos valores para x. x igual a 3 y x igual a menos 2. Es importante hacer hincapié aquí en que dichos valores para x, es decir, x igual a 3 y x igual a menos 2, hacen que x al cuadrado menos x menos 6 sea igual a 0. Es decir, que si sustituyo en la ecuación que tengo, x por 3, obtendré 0. Y si sustituyo x por menos 2, también obtendré 0. ¿Vale? Pasamos al segundo paso. Voy a dibujar los intervalos en funciones de los valores obtenidos. ¿Vale? Y entonces me va a quedar, como he tenido estos dos valores para x, me quedará este dibujo. ¿De acuerdo? Tenemos tres intervalos. De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 3 y de 3 a más infinito. Muy bien. Y ya paso al tercer paso. Pero antes quiero deciros que lo que tengo que hacer es coger un valor de cada uno de los intervalos. Es decir, de menos infinito a menos 2, del intervalo menos 2 a 3 y del intervalo 3 a más infinito. Y sustituirlo por x en la ecuación. Y ver si se cumple la desigualdad. La desigualdad aquí me dice que x al cuadrado menos x menos 6 tiene que ser menor que 0. Es decir, tiene que darme un número negativo. ¿Vale? Pues vamos al tercer paso. Fijaros. Tengo mi dibujo, mis tres intervalos. Primero pruebo con un valor del intervalo de menos infinito a menos 2. Por ejemplo, menos 3. ¿Vale? Entonces cuando x es igual a menos 3 y yo sustituyo x por menos 3 en la inequación que me han dado en el problema. Se me queda menos 3 al cuadrado menos menos 3 menos 6 que me da 6. Y como veis, eso es un número positivo. Por lo tanto, no es menor que 0. Y no cumple la inequación que me han dado. ¿Vale? Ese intervalo no cumple. Ahora pruebo con el menos 2. Y cuando la x es igual a menos 2, fijaros que me queda menos 2 al cuadrado menos menos 2 menos 6. Y eso es igual a 0. Que no es menor que 0. ¿Vale? 0 no es menor que 0. 0 es igual a 0. Entonces, la inequación me dice que x al cuadrado menos x menos 6 tiene que ser menor que 0. El punto menos 2 no cumple. ¿Vale? Pues ese punto tampoco cumple. Y dejo punto hueco. El intervalo del menos 2 al 3. Cojo el 0. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil calcularlo. Sustituyo la x por 0 y fijaros que me queda menos 6. ¿Vale? Y menos 6 si es menor que 0 es un número negativo, cumple lo que dice la inequación. ¿Vale? Pues ese intervalo sí que cumple. Cuando pruebo con el punto 3, es decir, x igual a 3, fijaros que me sale también 0, que no es menor que 0. Por lo tanto, no cumple la inequación. Y dejo un punto hueco. Y cuando compruebo el intervalo de 3 a más infinito, por ejemplo, cogiendo x igual a 4, pues fijaros que me queda 6, que es un número positivo. Por lo tanto, tampoco es menor que 0 y no se cumple la inequación que me han dado. Pues ese intervalo tampoco cumple. ¿Vale? Entonces, como veis, el único intervalo que cumple que aquí al cuadrado menos x menos 6 es menor que 0 es el que va del menos 2 al 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si cojo cualquier valor comprendido entre el menos 2 y el 3 y lo sustituyo en la inequación, me va a dar un número negativo. ¿Vale? Me va a dar que es menor que 0. Como hemos probado antes con el 0, ¿vale? Que está en el intervalo menos 2, 3. Entonces, fijaros que me daría menos 6, que es menor que 0 y cumple. ¿Vale? Así que la solución es el intervalo del menos 2 al 3. Pongo dos paréntesis porque es un intervalo, ¿cómo? Abierto. ¿Por qué? Porque no se incluyen los extremos. ¿Vale? Porque menos 2 al 3 me daban igual a 0. Y la inequación me dice que tiene que ser estrictamente menor que 0. Y con esto terminamos el tutorial para inequaciones de segundo grado.